tampoco acepten pedidos de dinero o cualquier otro tipo de colaboración. Este Contralor y ningún funcionario de esta entidad lo hace. Y si ustedes tienen conocimiento de alguno o de alguna persona que trabaja en esta entidad, los invito a que formulen la denuncia respectiva con el respectivo hallazgo, con el respectivo aprueba, que nos indique que esa persona está pidiendo dineros o algún tipo de dádiva en nombre de la Contraloría Departamental del Meta o para ayudarle en alguna gestión ante este ente de control. No se quede callado frente a la corrupción. Denúnciela.